Últimos instantes, señores, ¡qué momento! ¡Qué momento vivimos! Se cumplen los 96 minutos. Vamos, árbitro, árbitro, llévate el pito en la boca. Árbitro, árbitro, árbitro. Señoras y señores, finalizó el partido. ¡Estamos en el repechaje! ¡Estamos en el repechaje! Y Estados Unidos queda fuera del Mundial. Le está explicando claro lo que pasó con los otros resultados. Clasificó Panamá el Mundial. Clasificó Panamá el Mundial. Le está explicando claros a Pinto. Lástima, dice Pinto, pero repechaje, repechaje. El 9 de noviembre, Honduras jugará contra Australia en este estadio. Ingeniero, ahora aquí está Albert Ellis. Bueno, Albert dice después cuando viene...